hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ya bueno ya acaba de salir la nueva mac mini y en este vídeo vamos a estar viendo todo lo nuevo que nos va a estar trayendo vamos a comparar el nuevo diseño con el antiguo que es una de sus grandes promesas y de lo que ha cambiado mucho más para este modelo así que bueno vamos a empezar no sin antes recordarles que se suscriban le den like al vídeo y bueno obviamente que me sigan en todas las redes sociales así que bueno vamos a comenzar y bueno como saben Apple va a estar lanzando sus productos durante toda esta semana como lo vimos en el vídeo anterior en donde ya nos estaban adelantando aquí toda esta semana y van a estar lanzando productos nuevos y el día de hoy le toca a la nueva mac mini ser presentada y como lo vimos en algunos rumores en donde iba a ser muchísimo más pequeña pues parece que esto va a ser completamente cierto y es lo primero que vamos a estar viendo que va a estar completamente rediseñada y concretamente Apple nos dice que va a medir de 5 por 5 pulgadas lo cual es bastante pequeñita y va a tener un factor de forma digamos así bastante diferente a lo que conocemos ahora se va a parecer muchísimo más a lo que vemos con las Mac Studio que a lo que veíamos en las Mac Minis anteriores y esto porque va a tener un diseño bastante más cuadrado va a pasar de ser un diseño completamente plano como veíamos en las Mac anteriores hacer un diseño muchísimo más cúbico en donde va a tomar pues un grueso bastante más importante de lo que conocemos ahora pero en cuanto a sus medidas va a ser bastante más pequeñito y bueno Apple nos proporciona una bestia previa de realidad aumentada con lo que podemos estar esperando con estas Mac Mini y bueno yo grabo este vídeo a suelo usar lo que vendría a ser una Mac Mini M2 y bueno la he puesto en comparativa con lo que vendría a ser esta nueva Mac Mini y así es como se verá y bueno si vemos detenidamente este vídeo vamos a ver que en cuanto al ancho la nueva Mac Mini va a ser bastante más gruesa como les digo no van a estar optando por un diseño plano sino bastante más cúbico pero si lo vemos en la parte de lo que vendría a ser el grosor cuando está sobre nuestra mesa vemos que tiene un factor de forma bastante diferente y se va a parecer mucho más a lo que vimos con las Mac Studio que es bastante más parecida a lo que vendría a ser un cubo pero si la vemos desde arriba vemos que es bastante más pequeña inclusive podría decir que vendría a ser alrededor de un 40 a 50% bastante más pequeñita y creo que nos va a ahorrar bastante más espacio si lo que vendría a ser de ancho vendría a ser un poco más alto pero vendría a ser bastante más pequeñita creo que nos va a dar muchísimo más espacio y va a ser bastante más fácil de colocar en donde sea que nosotros lo vayamos a estar poniendo y bueno inclusive podremos decir que nos lo podremos estar llevando prácticamente a cualquier lado únicamente cargando este pequeño cubo que como lo muestran en las imágenes lo vamos a poder sostener con una mano de manera súper sencilla si es que nos vamos de viaje inclusive lo vamos a poder estar cargando de una manera bastante fácil y cómoda y de bueno de ahí nos vamos a estar pasando a lo que vendría a ser sus puertos o las nuevas conexiones que nos vamos a estar encontrando y es que si la miramos por la parte de enfrente ahora vamos a tener puertos a diferencia del modelo anterior en el de todos los puertos están ubicados en la parte trasera del equipo ahora vamos a tener tres puertos en la parte de adelante que vendrán a ser dos USB tipo C y al lado nos vamos a encontrar un nuevo puerto que lo habíamos perdido con los Mac Minis anteriores que va a ser un jack de audífonos que nos va a ser bastante de utilidad a las que todavía solemos estar ocupando equipos que suelen estar estos puertos lo cual me parece un gran acierto para este nuevo equipo y si le damos vuelta y nos vamos a la parte de atrás nos vamos a estar encontrando con tres puertos Thunderbolt 4 o inclusive va a llegar hasta un Thunderbolt 5 si nos vamos por la opción más costosa también nos vamos a encontrar con un puerto HDMI y también un puerto Ethernet esto quiere decir que vamos a tener a diferencia de los anteriores modelos vamos a estar prescindiendo completamente de los puertos USB A ya un poco más antiguos y me parece bastante un gran acierto ya que con el USB tipo C podemos hacer muchísimas cosas más inclusive si estamos añadiendo un puerto para expandirlos vamos a tener todas las capacidades de USB C y también USB A que me parece una muchísimo mejor receta y bueno en cuanto a los procesadores como ya sabemos se están actualizando todos los procesadores a los nuevos de la línea de Apple de los M4 así que vamos a tener por una parte un modelo con el chip M4 y otro con el chip M4 Pro como ya lo hemos estado suponiendo desde hace algunos meses por lo cual nos va a dar el mejor rendimiento que podemos estar esperando con el chip M de Apple inclusive desde los primeritos que vendría a ser el M4 hasta un M4 Pro pero lo que me parece bastante mejor y que creo que le vamos a agradecer bastante de nosotros es que ya no va a empezar desde 8 GB de RAM o de memoria unificada como lo menciona Apple sino que el modelo más barato va a empezar desde los 16 GB por lo cual prácticamente va a ser la computadora perfecta sin importar lo que nosotros hagamos vamos a tener un equipo bastante eficiente obviamente no podemos si somos demasiado profesionales vamos a poder estar optando por mejorarla o inclusive irnos a la chip M4 Pro pero el hecho de que no haya subido de precio inclusive aquí en México bajó ligeramente de precio y vamos a tener un equipo que empieza desde los 16 GB y bueno nos han enseñado un poco de lo que vendría a ser el sistema de enfriamiento que vendría como le digo a tener una forma bastante más cúbica de una distribución de lo que vendría a ser el ventilador que vendría a ser bastante eficiente pasando por prácticamente todos los componentes de nuestra Mac Mini por lo cual podríamos estar esperando aparte de los avances del chip un mejor enfriamiento por lo cual prácticamente todo lo que vamos a estar viendo con este nuevo modelo me parece un gran acierto y ya podemos estar empezando nuestro ecosistema de Apple con nuestra Mac inclusive con el modelo más básico que compremos vamos a tener un equipo súper potente así que por cualquier parte que nosotros lo veamos me parece un gran acierto y actualización no solamente en cuanto al rediseño de todo el equipo que va a ocupar muchísimo menos espacio sino que con los nuevos procesadores y el inicio de los 16 GB va a ser el equipo perfecto para prácticamente todos los usuarios que queramos empezar o que ya seamos bastante habituales con estos nuevos Macs así que bueno diganme en los comentarios que les ha parecido este nuevo diseño y todos estos nuevos puertos y mejoras que le han hecho a estos nuevos Mac Mini a mi me han encantado espero que se vea un nuevo equipo dentro de muy pronto y bueno en cuanto a los precios empezaría desde los 14.500 aquí en México con el modelo M4 pero bueno díganmeles que les ha parecido esta nueva Mac Mini díganmelo acá abajo no olviden de suscribirse para nuevos videos que estaremos lanzando para los nuevos equipos que está lanzando Apple que todo parece apuntar a unas nuevas MacBook así que no olviden de seguirme en todas las redes sociales de suscribirse y bueno nos vemos en un próximo video chao un próximo video un próximo video